hola qué tal mi gente voy a hablar de el pie de adelante ese pie de adelante a veces lo confundimos con que con ese pie que se batea como me explico cuando la bola está afuera normalmente buscamos con el pie de adelante la bola fuera cuando la bola está adentro buscamos con el pie de adelante sacarle pies para el otro lado eso puede ser un daño para ustedes si quieren jugar en el grande en niveles más altos porque la bola va a empezar a venir más rápido yo pienso que tú tienes que cargar mejor y hacer más específico con tu con la mentalidad que tú tienes en el bate si tu pies se cruza porque tú en tu mente tú estás pensando que la bola va a llegar afuera va a ser afuera y esa bola empieza a moverse para adentro que está pasando ya tú te cruzaste ya tú no puedes reaccionar a la bola adentro si tu pie se sale porque tú piensas que la bola venía para adentro y de momento se convierte en un slider ya tú te saliste de la zona si tu nene hace eso en temporada en cuando son jóvenes quizás lo pueden lograr porque la bola no se está moviendo lo suficiente para que el nene vea el daño pero de la forma correcta tienes que cuando vas para adelante no vas para adelante con el pie pensando que vas a darle con el pie vas a pensar en que vas para adelante quedándote atrás y lo único que va hacia la bola es mi pierna de atrás dejándola llegar si es afuera mi pierna de atrás va para este lado más adelante si es siempre adentro no puedes tratar de buscar con el pie porque ya cuando la bola tú empiezas a buscarle suelta la bola ese pie empieza a cruzarse yo empiezo a cruzar la bola dentro me va a afectar eso ya empiezo a hacer un bateador de suerte quiero ser yo cargo lento identifico la bola es la suelta ahí yo voy para adelante no me importa para adelante para esto exactamente para donde va el pitcher y si la bola va afuera mantengo las el bolsillo hacia el pitcher lo más que pueda y espero que la bola llegue y de ahí tiro la cadera hacia el lado contrario si la bola va afuera o reaccionó con la bola dentro y tiro la cadera para la bola dentro para poder tirar las manos y poder darle con la maceta el bate nada eso era todo lo que quería decirle tenemos drill es para eso vamos a seguir trayendo más gracias suscríbanse y espero que les haya gustado déjenos saber allá abajo en qué los podemos ayudar después ok